Tenemos que hablar de Descendants, The Rise of Red, un nuevo film musical de fantasía producido por Disney Channel, que es la cuarta entrega de la franquicia y es un spin-off o historia derivada de las tres anteriores. El estreno será el 12 de julio en Disney Plus y luego el 9 de agosto ingresará a Disney Channel. Kelly Cantrell y Malia Baker protagonizan como Red, hija de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, y Chloe Charming, hija de Cenicienta y el Príncipe Encantado. De las producciones anteriores regresan Chyna Ann McLean y Melanie Paxson como Uma y el Hada Madrina, respectivamente. Y nota interesante, de la adaptación televisiva de Cenicienta de 1997, hace ya tiempecito, vuelven Brandi y Paolo Montalbán como Cenicienta y el Rey Encantado. Y ahora, el argumento. Uma, quien es ahora la directora de la preparatoria Aura Don, invita a Red a que estudie allí y esa situación es aprovechada por la mamá de ella, o sea, la reina de corazones, pues esta villana tiene una sed de venganza tremenda contra Aura Don y especialmente contra Cenicienta. Vean el clip promocional. ¿Qué es mi nombre? 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 Mi primer orden de negocio es asegurarse de que todos los reinos son bienvenidos, incluso Wonderland. No. Esto es para Princess Red. La Queen de Hordes. I have been waiting years to be invited back. You said that Aura Don is the worst. With my daughter there, it might not always be. Wait, really? Put on something respectable. For once, it's your Royal Highness now. You must be Princess Red. I've always wondered what it's like over there. You should come sometime. I'll introduce you to the Jabberwocky. What's a Jabberwocky? A monster that eats annoying girls. No. You're acting like you've never seen a coup before. This is crazy. Someday, you'll thank me. I will never kneel to a tyrant. Off with her. Hey, it's gonna be okay. So how do we stop your mom? And save mine. This is a time machine. You're joking. Does it look like I'm joking? We can go back. We can save our moms. Where are we? Not where. When. Mom? You're Bridget from Wonderland? That's me. Do you want a hug? I can't believe my mom used to actually be nice. We have to make sure that she stays that way.